Bueno, y te dije que hay muchísimas actividades, muchísimos eventos este fin de semana en nuestra región, en la Ciudad de Corrientes y también en la Ciudad de Resistencia. Mañana va a haber un show en el Teatro Guido Miranda, que no quiero que te pierdas y ya estoy en comunicación con Alejandro Tato Ramírez. Él es acordeonista de este trío maravilloso, Tazú, quien está de celebración de 10 años ya de trayectoria. Mañana lo van, obviamente, a festejar y a celebrar con este hermoso show que se va a dar en la Ciudad de Resistencia. Hola Tato, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, gracias Gaby y bueno, todo el equipo, saludos a todos. Bueno. Así es, es exactamente lo que está diciendo, estamos festejando 10 años del grupo y en esta oportunidad vamos a llevar el espectáculo al Guido Miranda, un escenario importantísimo en toda nuestra región y estamos muy contentos. Bien, bien, celebrando, celebrando, ¿no? Festejando. Tato, y en todo este recorrido, 10 años, que fue un recorrido de crecimiento, también vamos a saludar a María Belén Arriola, que es la violinista, y a José Víctor Piñeiro, que también es parte de este grupo, que en otras ocasiones han estado acá también compartiendo con nosotros. Pero quiero que nos cuentes, mirar hacia atrás y decir, bueno, estos 10 años de crecimiento, de travesías, de desafíos, ¿qué sentís? Bueno, hay un montón de cosas, un montón de sensaciones, yo creo que una de las cosas que estuvimos pensando, y que por supuesto se ve en perspectiva, termina siendo un valor sostener en el tiempo un proyecto que implica un modo de vida, una creencia profunda, una creencia profunda en el arte, ¿no? La popular frase, la que dice, por amor al arte, Es recontra, es cierta, porque desde un principio dijimos, vamos a hacer algo que nos gusta, que nos represente, que nos emocione, y efectivamente del otro lado hay un público esperando que haya esa nueva música, nueva propuesta, sabemos que no es fácil, lo que nosotros estamos acostumbrados a entender por éxito, en realidad a veces no es tan así, no hace falta que sea super masivo, y bueno, el tema es que pudimos lograr en estos 10 años una estética, un sonido, una propuesta, Sostener un proyecto de esta característica implica mucho amor, porque como te dije, no es algo comercial, no va por ese lado, sino que va a la otra situación, y de paso también es una propuesta más de las tantas que existen dentro del rubro de la música tradicional, música chamamé, dentro de la música del litoral, nosotros decimos que es música del litoral contemporánea, porque pretendemos eso, hacer una propuesta actual, pensando en que recibimos una herencia, por así decirlo, y qué hacemos con esa herencia, la hacemos propia, la transformamos, ponemos nuestro granito de arena, y efectivamente hay un público esperando nueva música, nuevas propuestas, y en realidad todo convive, porque nosotros también ahora el último disco que hicimos se llama Raíz Chamamé, en donde tomamos obras de autores clásicos de nuestro cancionero, y la versionamos, muchas de las canciones, y por supuesto siempre canciones nuestras, canciones propias, que esa es una de las principales características del grupo, así que bueno, todo eso estamos llevando al Guido Miranda mañana. Qué lindo, y yo creo que es necesario como tener, respetando, respetando esa herencia que recibimos, pero tener como ese nuevo aire, tener como esa nueva impronta, ayornarnos también a las historias, a los tiempos, y a lo que hoy vivimos, porque también la música nos conecta con nuestra vida, con nuestro día a día, con las cosas que a las personas nos van atravesando, y desde ahí la música nos acompaña, nos contiene, se forma parte de la vida de cada persona, cuando se conecta con un tema musical, así que me parece que es más que necesario esto de darle como otra mirada, como un nuevo enfoque, como refrescar, digamos, hasta el mismo estilo. Sí, exactamente, va por ese lado, la gente siempre nos da una pequeña devolución, de cómo se siente, cómo se sintió, escuchando, en qué momento del día comparten nuestra música, qué les parece, es más, a partir de muchos shows que hemos presentado, surgieron trabajos interesantes, como por ejemplo musicalizar una película, un programa de televisión, series, pedidos, digamos, con la sonoridad nuestra de Tachí, así que eso nos pone muy contentos, y después la gente común que en el día a día decide acompañar con nuestra música, y eso está buenísimo. Aprovecho para decir que está en todas las plataformas, pueden encontrar nuestra música, allí se escribe T-A-J-Y, y hay de todo, hay mucho material audiovisual, muchos videos, por supuesto, y en Spotify, que es la plataforma más usada actualmente, también están disponibles todos los discos, así que está buenísimo, que nos acompañen, que nos conozcan, y otra cosa que hacemos durante los shows es poder hacer algo único, o sea, algo que no está grabado, que no está en Spotify, que no está en YouTube, solo se suele dar en los shows, es decir, conservamos eso de que la gente que va al show se lleva algo más... Claro, que tiene como un agregado y como tiene una magia especial, y quiero sumar a esto que decías que están en las plataformas, y donde las pueden escuchar, yo por ejemplo soy una fanática de musicalizar a veces algunas publicaciones en Instagram, con los temas de Tatu, me encanta, cuando le quiero dar como ese toque de música local, o conectarlo con corrientes, me encanta, y ahí lo encuentran, en el Instagram están ahí para musicalizar lo que quieran. Exactamente, esa es una herramienta muy linda, muy usada, muy buena, así que es también otra opción, ¿no es cierto?, y se difunde de esa manera. Bueno, entonces, a no perderse mañana, ¿a qué hora dijiste, Tatu, mañana el show? Mañana a las 21 horas, estamos arrancando en el Guido Miranda, las entradas están disponibles actualmente, pero también se pueden conseguir en el mismo lugar, en el mismo momento. Nos recomendaron de que vayan con tiempo a los públicos, digamos, porque como no son numeradas, por ahí está bueno estar un poquito más adelante. Así que bueno, desde ya muchas gracias a ustedes, y les esperamos a todos los que quieran ir mañana en el Guido Miranda. Bueno, la invitación entonces queda hecha acá formalmente mañana 9 de septiembre, a partir de las 21 horas, y te despedimos a vos, le deseamos todo lo mejor, seguramente va a ser un show maravilloso, va a estar el teatro repleto de gente, va a ser un éxito total, y nosotros nos vamos a quedar compartiendo un tema de ustedes, y disfrutando de uno de esos videos clips, ¿te parece? Muchísimas gracias, saludo a todo el equipo ahí, y felicitaciones por ver el programa. Gracias a vos, y saludos también a todo el equipo, y nos quedamos disfrutando un poquito de música en esta siesta tarde ya, bien otoñal, bien como para conectarse con la música, con nuestra música, y en este caso de la mano de Tatu. ¡Gracias!